Yo llevo muchos años recorriendo acá el sector porque trabajo en el colegio hace 20 años y siempre he pasado por acá pero nunca encontré, o sea, nunca supe lo que se escondía detrás de esas rejas, ¿cachai? Me encantó, precioso y la historia que tiene todo esto. Conocer de las parras, conocer de la gracia que tiene Chile para producir estos frutos. Que todavía se mantenga el ambiente acá es fantástico. Andar en bicicleta en medio de la naturaleza, en medio de todas las parras esas exquisitas, saber toda la historia. Te desconecta totalmente de la rutina que uno tiene laboral. Desestresante total y absolutamente. Desestresante total y absolutamente. Gracias por ver el video.